Hay botón check, ¿eh? Es espectacular. No lo sé. Igual sí que hay botón check. No tengo ni idea. ¡No! Tiene pinta de que no. Tiene pinta de que esto es directamente a pegarse. Así que vamos a ver. Vamos a ver que empieza Garlin pegando. Esto es eléctric. El agarre. Uf, el eléctric. Vamos a ver porque de momento es Garlin el que ha empezado ganando estas pequeñas interacciones, sacando este 70% ya. 70% un agarre, dos golpes, cajillas, una cosa. Uf, se come parte del up y ya no le hacen cero tu vez. Empezamos con las cinemáticas. Sí. Bipirín, neutraler. Ahora sí es Kike el que consigue estos primeros combos para intentar subir un poquito el porcentaje de Kazuya. ¿Cómo se agacha Kazuya para pegarte el puñetazo? Se le ve. Le hace un reflect. Empieza a notar las cinemáticas de Falco. No sé a cuánto puede llegar matar Falco a Kike. ¡Madre mía, ese Bucker! Que menos mal que Kazuya es pesado porque si no se nos podría haber muerto aquí mismo. Vamos a ver que es Kike el que estaba intentando defender el borde, pero Karlin que ha salido muy bien de ahí. ¡Ay, el Spike! El Spike es bueno. Primero esto que se llama Kike. ¡Qué rico! 136. Un Falco con Rage. No hay Falco con Rage. No hay Falco con Rage. Ha sido espectacular. Sí. La... ¡Ostión! ¿Qué se ha llevado ese Falco? La tensión que hay en el neutral game de esta partida es terrorífico. Porque claro, uno engancha a otro y empiezan las risas. Sí, ya sabemos que los advanced stage de ambos personajes son terroríficos. O sea, sabemos que de un pequeño movimiento los dos pueden sacar muchísimo daño. Y... Ahí está Kike. Kike está aprovechando muy bien la ventaja de agarrar mucho. Ojo, cuidado. Es muy bueno ese dombe por parte de Karlin. ¡Ay, Dios mío! Que le puso un 70. Ojo, el de Fismas que estaba tirando a Kike. No le baja. Es Bowser. Es literalmente Bowser. Y el... Que viene ese Fetilde por parte de Karlin para acabar con la segunda stock de Kike. Y de nuevo volvemos a esta situación de... Le ha posiciado muy bien el edgeguard ahí. Porque se ha quedado ahí vendido sin hacer nada. ¡Uy! Le busca el backer. Era una muy buena idea. Vamos a ver si consigue acabar esta stock ya antes de que se le atraque más. Cuidado porque tiene el race drive. Lo que sea... El Falco tiene mucha ventaja porque salta mucho. Madre mía, ese backer que se acaba de comer Karlin para acabar con su stock. Reset. Un poquito de reset. Bueno, 54. Le ha dado un buskeltec en la plataforma. Muy bueno por parte de Karlin para sacar ese bastante porcentaje. Y ojo, cuidado. Porque está Kike con la ventaja intentando mantener el borde. Le ha intentado buscar el net, ¿eh? Le ha intentado buscar el spike. Karlin ahí con esa patada de reflect. ¡Manda para arriba! ¿Tú qué te lo esperarías? Y ahora vamos a ver. Es Kike el que no quiere dejar a Karlin salir del borde. Sí, tenía salto todavía para volver al escenario. Y el uppeak que se lo va a llevar se quitaba a Falco de encima. Y primer game que se lleva Karlin. 1-0. Ha estado muy igualado. El neutral ha estado espectacular porque han estado los dos... Básicamente los dos han estado muy igualados hasta que ha llegado Kazuyo y ha tirado a uppe. Sí, pero es que también es lo mismo porque... Cualquiera de los dos, en el momento que conecten un ataque, se viene un advantage state que es muy peligroso. Claro. Tiene todo como... En cualquier momento están en un momento de riesgo. Sí. Porque a nada que se suban un poco el porcentaje y ya están para combo. Si no es para combo, para un follow up o alguna cosa, que les metan mucho porcentaje para ya dejarles para matar en la siguiente interacción. Son, además, dos jugadores con un advantage state que no me gustaría estar ahí. O sea, a nadie le gusta estar en contra de ninguno de estos dos porque son muy peligrosos. Dos pedazos de monstros. Así que vamos a ver, como estábamos diciendo, sí, efectivamente, se resume la mayoría de tiempo en el neutral este partido porque es que ya vemos que las stocks vuelan. Es que por todos lados. ¿Vuelven a Small Battlefield? Sí, van a volver a Small Battlefield. Música de Sonic, te majo. Sonic tiene te majo. Gracias, Karlin. A Karlin le gusta hacer saber que va a jugar Kazuya. ¿Te imaginas que no? Que en una de estas pone Cloud, no sé. En plan, lo cambia luego. Lo cambia. Y dice, no, no me apetece. Así que ahora vamos a ver este segundo game. Volvemos a Small Battlefield. Uy, se ha comido el primer disparo. Esta vez no empezamos con el rayo y un poco. Uf, es electric. Peligro del electric. Claro, es que el electric le va a pokear cada movimiento que puede hacer el falso. Vamos a ver porque es Karlin el que ahora mismo está intentando mantener un poquito más las distancias. No le interesa acercarse tan a melee. No, le interesa meterle porcentaje. Ahí se ha quedado mirándole un rato. Vamos a ver los pocos de Kike. Ese downer que intentaba conseguir un upper justo después para intentar acabar la stack. No lo ha conseguido. Y ahora vamos a ver, madre mía, cómo se ha colado Kike por ahí debajo. Cuidado porque este electric puede ser peligroso. Lo ha hecho bien la D.A. para escaparse de que no le metieras un combo. Y ahora sí, el confirm de Kike va a ser perfecto. No va a llegar a matar por muy poquito. Le ha buscado el spike del side. Lo ha hecho con el launcher. Qué bien aprovechado por parte de Karlin para intentar llevarse la stock. Kike se ha arriesgado. Sí, se ha arriesgado Kike y por desgracia Karlin ha sido muy inteligente y se ha llevado la stock por delante. Definitivamente. Pero bueno, es que en este mapa las plataformas le vienen muy bien. Mucho más que a Kazuya. Le están viniendo mejor a Falco para combar el upper, el uptee y todo esto. Porque se vea siempre ahí. Eso, electric. Cuidado porque puede ser muy peligroso. Muy bien. Kike manteniendo estas distancias. Ojo. Ojo porque Kike empieza esta ventaja tan peligrosa que decíamos. El backer es bueno para mandar a Karlin muy lejos. Y ese fire que por muy poco no va a llegar a conectar. No sé con qué le podría hacer su frame el Falco con el down kill. ¿Puede hacer su frame? Quizás. No sé hasta qué punto le renta hacer su frame en vez de lanzarse a intentar gimpear a Kazuya lejos. Vamos a ver porque el grab de Kazuya no va a conectar. Y ahí está. Ese down kill que ha matado con el drag down del fair y perfecto por parte de Kike. Uy, se ha quedado en la plataforma. Ahora sí ese down BD de Kazuya que va a conectar y va a mandar a Kike bastante lejos. Esa era la situación inversa. Kazuya literalmente tiene el digate. Ha esquivado dos disparos del blaster. Ojo, cuidado porque esto es muy peligroso por parte de Kike. La cinemática de 70%. Un poquito de cine. Se tiraba por el downer pero no lo llegó a encontrar por muy poquito. Vamos a ver porque ahora los dos están en el borde. Cuidado con el escudo de Kazuya. ¡Madre mía! ¡Qué está intentando este chico! ¡Madre mía! Uy, no he llegado a matar. Pero qué pedazo de jugadón por parte de Kike. Están disjoint el áctil de Falco. Madre mía, madre mía. Le está buscando todo. Le busca su casa. Este chico se ha puesto un sombrero de chef en un momento. Madre mía lo que estaba intentando Kike. ¡Ay, ay! Cuidado también con Kazuya. Está en 138. Es un Kazuya. No tiene, ya no lo tiene. Ese gueta pata que ha sido perfecto para quitarse a Kazuya de encima. El fer que buscaba se levantó. Buscaba la opción de pánico. Karlin sobre Kike. Vamos a ver. No va a llegar a conectar ese nerf que spikearía Kike. Y ahora están los dos en una situación muy peligrosa. Kike paciente y Karlin no llegó al borde. Ha tenido miedo y no ha hecho lerdo. Ya lo había gastado. No me había dado cuenta. No lo sé, no lo sé, pero igual no sé si tenía… No lo tenía miedo. No, es que no tengo ni idea yo tampoco. Entonces, ha estado súper even. Sí, otra partida que está increíblemente even. Pero por ejemplo, Kike es como que ha perdido el miedo. Sí, y ha dicho, me lanzo con todo. Y ha dicho, oye, por todo. Te voy a buscar a tu casa. Y ahí es donde ha estado. En su casa, la ha agarrado, la ha tirado, la ha hecho de todo. Una cosa. Espectacular. No sé, pero ambos dos, la verdad, demostrando un nivelazo en este primer set. 32 y empezamos con estas partidas. Sí, sí, sí. No quiero saber lo que espera en Top 8. Top 8 va a ser eso, una cosa. Definitivamente. Y ahora tenemos… El mismo mapa. Sí. Seguimos en Small Battlefield. Estamos viendo que no es el problema el mapa, precisamente, para ninguno de los dos. A todos los dos. Ojo, la perpsteque es buena. Le pilla a Kike el rol. Le saca 61, 75, 11 con un disparito. Dos, tres. Está bien. Vamos a ver. El backer es muy bueno para mandar a Kike lejos. Tiene que volver tranquilamente. Uy, buscaba el backer Carlin para intentar llevarse a Kike por delante. El Gates of Hell es bueno. Va a mandar muy lejos a Kike, pero creo que va a poder volver. Es un falco, salta mucho. No ha tequeado. Cuidado, porque tiene la posibilidad y el ángulo no fue del todo bueno. Y Kike pierde esta primera stop. Un poquito de, bueno, cinemática. Sí, tenemos combo de Kike. Perfecto. Ahí ha acumulado 85% en un momento. Eso le ha tradeado y ha sido una pena para él. Pero vamos a ver el backer, que nos da la hitbox buena. Y de momento, que prácticamente se han dado la vuelta a las tornas. ¡Ay, ay, ay! Tenemos el tauner, la tauner de Kike. Jugamos al fútbol. Vamos a ver por qué Kike de momento ha vuelto a conseguir la ventaja en esta segunda stock. Empuja a Carlin. ¿El electric que pokea el escudo? Sí, ha mandado a Kike bastante lejos. La ha echado del borde, literalmente. Y ahora vamos a ver por qué están manteniendo el neutral de nuevo. Saben que un solo golpe puede ser vital para cualquiera de los dos. Tradean ahí un poquito los dos. Jugando bastante en la esquina, además. ¿Doble? ¿Otra? Se podría haber venido. Le dieron el gorrito de cocinar otra vez. Buscaba a GetsonGel. No está el porcentaje. ¿A qué porcentaje mata a GetsonGel? No lo sé. Es más lo que te empuja. Es que me supongo que Falco como es... ¡Ay, Carlin! Sí que llega, sí que llega. Tenía salto. Todavía. Tenía salto guardado. Cuidado porque todavía tiene el Ritz. La herramienta muy peligrosa que puede usar este Katsuya. Y el Fer ahora sí va a matar. ¿Ya en el borde encima este escenario que tiene los lados más pequeños? No, no sé. Creo que los tiene los normalitos. Vamos a ver por qué tenemos combo de Kike por aquí. La ventaja que la está jugando perfectamente. Esperaba el Tekken en la plataforma. Genial por parte de Kike. Katsuya que tiene que salir ahora del borde. Y vamos a ver por qué este es electricaseo muy bueno. Y con el Api se lleva el combo de Kike. Un poquito de api. Es que ese api no te lo esperas nunca, ¿eh? Es muy rápido y mata muchísimo. En cualquier momento te tira el api. Es muy peligroso. La api ha dado con la hitbox mala. Y ahora no falla. No falla. Downer preciso, ¿eh? Downer preciso. Downer que tira, Downer que da. Espectacular. He don't miss. He don't miss. De doble a uno. A uno queda con la hitbox mala pero comba igualmente. Espectacular. Qué bonito es Falco, efectivamente. Qué bien lo está jugando Kike. Es que Kike tiene esas cinemáticas, tiene estas transiciones. Es cine, literalmente. Pero vamos a ver porque Carlin ni mucho menos está fuera del set. No, no, no. Están siendo unas partidas increíblemente even. O sea que esto puede ir por cualquiera de los dos. En este caso se la ha llevado Kike. Pero vamos a ver qué pasa en esta siguiente porque Carlin ha decidido cambiar a Hollow Bastion. Les gusta mucho la musiquita de, no sé si es de Sonic. Las anteriores han sido de Sonic, que están en concreto, no sé de qué es. No sé de qué es yo tampoco. Esto está muy guapo. Se han vuelto al mismo mapa. Me ha metido. No sé por qué había visto Hollow. Te lo juro que en la parte de los baños había visto Hollow. Vamos a ver porque es Kike ahora el que empieza con estas primeras interacciones de ventaja. Carlin que lo está pasando bastante mal para salir de ahí. Downer que tira, Downer que da. Es espectacular. Vamos a ver, intenta el Trump, que era muy buena idea. Es Carlin ahora el que está defendiendo ese borde a capa y espada. Bueno, capa y puño. Capa y puño, capa y puño. Bueno, sus puños son como espadas. Parecido, vamos a ver. Le vuelve a pokear, le saca del borde. Es muy peligroso. Carlin que usaba ahí ese upper para intentar salir de la presión del falco. Le ha salido muy bien. Como mixea la vuelta al escenario. Baitea con el upper. Ese parry ha sido perfecto por parte de Carlin. Pero aún así, Kike que ha conseguido conseguir esa conversión para acabar con la stock. Y vamos a ver ahora, madre mía, cómo ha baiteado ahí con ese güey blando. Y que hoy está... Se le dan bien el baitear. Ese perfecto, en ese ner para mandar. Le ha cazado el salto. Sí, a Kike de vuelta para abajo. Pero ojo, cuidado porque él no para. O sea, dice, me da igual que me quites la vida. Yo sigo. Ojo, cuidado con... Aquí estoy, como he venido. Los combos de futzul me parecen impresionantes. Están espectaculares. El ner que comba una barbaridad. Le busca otra vez el ledstrap. Vamos a ver, porque es Kike ahora mismo el que tiene la ventaja de porcentaje. El spot dodge ha sido perfecto para esquivar ese electric. Le va a pillar muy bien Carlin. No se va a morir. No es Gets of Hell. ¿Cómo se llama? Raid Drive. Raid Drive, sí. Ah, solo se llama Raid Drive. Creo que sí. Creo que tiene otro nombre, pero Raid Drive. Pasito para adelante, palisito para atrás. Mírale. ¿Cómo da la vuelta? Está asustándole el fer que va a mandar de nuevo a Carlin cerca de la Blaston. Y vamos a ver, porque ahora mismo está Carlin nervioso. Ah, tiro en electric. Se lo mira. Kike que estaba muy paciente ahí para esquivar ese Dragon Uppercut de Carlin. Y vamos a ver, porque está defendiendo el borde y no quiere dejar de salir. A dientes. Se está dejando los dientes en el bordillo. Vamos a ver, ese electric por parte de Carlin es muy bueno. Y ahora sí. Una stock de ventaja para nuestro amigo Carlin. Uy, menos mal que cubrió por ahí ese electric, Kike, porque podría haber sido muy peligroso. El drag down era bueno, pero se cubrió a tiempo, Carlin, para no comerse ese down tilt. Kike necesita terminar ya con la stock. Ese electric es muy bueno, lo va a mandar a la plataforma. No ha terminado el combate en la plataforma. Y ya va a pillar el tech chase hacia adentro. ¡Y el Bravo en uppercut! ¡Dragon uppercut! ¡Dragon uppercut! ¡Dragon uppercut! ¡Susto! ¡Y tú! ¡Ay! ¡Broma! ¡Tenemos Game 5! ¡Broma! 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 ¡Broma!